Bruma y silencio, alrededor la noche la soledad del día aún despereza, ciega, sorda y muda, insiste con sus jactancias, acordona la existencia con sus manuales. Busca en el pecho el corazón mortal, se anuncia con un epiléptico girar y girar, esperando lágrimas que apaguen la voz. Esta vez no, no me encontrará distraído, anhelante espero la aventura por llegar. Me pondré alas para poder volar, miles de voces me arrullarán, apostaré con pasión a la luz de mañana, sacaré el cerrojo de los balcones y a natura que me dio este don, le escribiré alabanzas sobre las ruinas de hoy. Autora Clementina Rossini 22 de diciembre del 2021 Vos Andrés Polito Calderón Todos los derechos reservados Todos los derechos reservados